Música Escobido, fiel de Dios en el amado Que en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue yo Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escobido, fiel de Dios Y se empobren las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi más fuerte Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Por el que me escogió mi Dios Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Cuando mi confianza puse Cuando mi confianza puse, solo en mi Salvador Sé yo, Señor, 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 Señor y de eterna escogido vive Dios y escondido en Cristo estoy nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y voy ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios mi Dios